Lo barato no te rinde y la calidad no te cuesta más. Autoservicio La Quinta. El mono cariblanco o mono maicero se ha encontrado durante toda la vida en este sector de Belmonte. Es una especie endémica que se distribuye en el Valle del Río Mandalena. La manada o tropas de micos suele avisarse de entre 4 a 35 individuos. Su principal dieta es el ficus, algunas especies de artrópodos, infinidad de especies de insectos, algunas especies como nueces, palmas de cuesco, cogollos de palma. Es muy amplia su dieta. Estas poblaciones se han reducido a causa de la deforestación y a la caza. De hecho, en algunos casos se ha registrado comercio ilegal. Es muy importante esta especie en esta comunidad, ya que nos proporciona servicios ecosistémicos como la dispersión de semillas y es un indicador de hábitat. Es decir, si esta especie la encontramos en un fragmento, quiere decir que hay una gran biodiversidad en este entorno. La clave para conservarlos es sembrando árboles nativos que le aporten alimento a esta especie de primates. Trabajando estos temas desde la educación ambiental con los niños y las personas mayores. La idea es que en un futuro cercano se realicen actividades de avistamiento de primates y otras especies endémicas que se encuentran aquí en la región. Gracias. Gracias. Gracias.